Y ya regresamos en el circo de los chicharrines y sigue con nosotros el Chimpinel, venga ¡Mira! ¡Mira las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Echale! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Se va a sacar el circo! ¡Cuidado! ¡Cuidado Chimpinel! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado Chimpinel! ¿Te dolió? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Soy su amigo el payachito! ¡Soy muy contento de estar aquí con todos ustedes! ¡Niaro, niaro! ¡Tengo una poechía para ti! ¡No, no! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Eres un amigo del payacho! ¡A eso no le pongo ningún pero! ¡Si quieres saber lo que siento, jágame por favor del dedo! ¡Necesito un payasito! ¡Que sea listo y graciosito! ¡Necesito un payasito! ¡Oye, no, no! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¡Espérame! ¡Pero tú no eres el payasito! ¡Tú eres el Chimpinel! ¡No soy el payasito! ¡Eres el Chimpinel! ¡Ah, me equivoqué! ¡No me acuerdo de nada! ¿Eh? ¡No me acuerdo! ¡No hables así porque la gente va a pensar que eres chicharrín! ¡Y nadie sabe que el Chimpinel es chicharrín! ¡Ah, sí, verdad! ¡Que el payasito es chicharrín! ¡Que nadie es chicharrín! ¡No soy el payasito! ¡No! ¿De seguro no soy el payasito? ¡No eres el payasito! ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé! ¡Ya, ya! ¡Con ustedes! ¡El Chimpinel! ¡Venga! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y esto es cumbia! ¡Y ahora! ¡Pero con... ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué pasó! ¡Ya sé quién es! ¡¿Quién es? ¡Ustedes! ¡La abuelita, hijo! ¿Cómo estás? ¡La abuelita! ¿Cómo está, abuelita? ¡Bendecida, hijo! ¡Me duele la cabeza poquito, hijo! ¡Pero ya! ¿Contenta de estar aquí? ¡Me siento mejor! ¡Emocionada! ¡No oigo nada! ¿Que si está contenta? ¡No oigo nada! ¿Que si está feliz? ¡No oigo nada! ¡Mire, que le voy a regalar una televisión a color! ¡A colores, hijo! ¡No, lo que me estoy diciendo! ¡De plasma, hijo! ¡No, que no haya nada! ¡Nomás lo que me conviene, hijo! Algo anda mal, ¿eh? ¡Payasito, la abuelita! ¿No es la abuelita? ¡No es la abuelita! Volte a verte, nada más Ahí está ¡Música! Como dice! ¡Vale, dupe! Todos los bailes no pueden faltar Con mi amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecidas Las ha transformado con su forma de bail Y muchachas lindas si quieren bailar Están esperando a Sergio y bailar Lo de desgracia que tiene conza Y a ella les gusta como la mueble Ya chico, ya chico, ya chico No lo sigo Sergio y bailar A ver, momento, momento, momento Momento, momento Tú no eres Lupe tampoco, Alex Bronco Tampoco Tampoco No soy loco, chato No soy loco No soy loco, chato No, 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 no soy loco, chato Tampoco Tampoco eres el chicharrino encamprinchado ¡Viva, cucuchino! A ver, momento, momento, momento Chicharrín, hey, momento Tampoco, tampoco, tampoco eres ¡Momento! Tampoco eres Michael Jackson ¡Viva, cucchino! No, tampoco eres Michael Jackson Yo que quería mandar un saludo a mis hijitos que tengo en la casa Y al perro de ella que se sentó arriba de él No eres Michael Jackson Oh, qué lástima, porque me estabas entiendo muy bien No Tampoco eres Michael Jackson Piénsala bien Piensa quién eres Obsérvate Los tígares del norte Los tígares del norte ¡Piratita! ¡Sí, compadre! ¡Ya está cerrada! ¡Ya está cerrada! ¡Tampoco eres! ¡Pedro, qué gusto de verte! Tampoco eres los tígares del norte Tampoco eres los tígares del norte Piénsala bien Si fuera los tígares del norte Estuvieras vestido Diferente Sí, con traje y sombrero Como los tígares del norte Pero así no parecen los tígares del norte Ni los tígares del norte Ni los tígares del fútbol ¡Qué bárbaro se metió aquí! No, no, no Piénsala bien Piénsala bien No eres los tígares del norte Piénsala bien ¡Obsérvate! No, 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 no ¡Obsérvate bien! ¿Quién eres? ¡Pedro, qué gusto de verte! ¡No! Ya sé quién soy ¿Quién? Alejandro Fernández ¡No! ¡Obsérvate bien! Pues sí me veo de frente Pero atrás no alcanzo No importa, atrás no hay nada Pero me puedo poner ¡Ah, bueno! ¡Obsérvate bien! ¿Quién eres? Ah, ya sé, ya sé Mientras acuerdas ¡Calimán! Ya sé porque Porque se dio un golpe en la cabeza, ¿verdad? Se dio un golpe en la cabeza ¡Ay, no! Esto está bien duro Hay puros fierros Tú acuérdate, acuérdate ¿Te acuerdas? Ave María ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras Toda te la haría Ave María ¿Cuándo serás mía? Tampoco eres Este... David Bisbal David Bisbal Mira, concentra ¡Hombre, Jolines! ¡Concéntrate! ¡Olé! ¡Ándale! Ahí está Me pegué en la cabeza Me son ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Uy! ¿Quién eres tú? Aunque malgastes ¡No! Tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor Que yo te ofrezco ¡Ay! Se cayó con Gabriel Vamos al... ¡Ándale! ¡Y ándale! Ahora sí Parece que ya funcionó ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Soy el Chipindel! ¡El Chipindel! ¡Venga! ¡Y las palmas! ¡Hey! 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 ¡Y los gritos! ¡Damos un corte y volvemos en el circo ¡Los y charriles! ¡Venga! ¡Se llorona! ¡Sí! ¡Fronjour! ¡Yay! ¡Jay! ¡Drbled desees!